Debo ser muy honesta con ustedes, yo me siento de los hijos bendecidos de Dios, muy privilegiada y la verdad es que me ha ido muy bien en la vida afortunadamente, casi todas mis preferencias mentales se habían cumplido, me ha ido muy bien, yo no tengo una historia triste de bancarrota que contarles, yo no tengo una historia triste de desempleo que contarles, la verdad es que por mucho tiempo, casi 20 años, yo literalmente era una rockstar del mundo corporativo y es divertidísimo tener influencia en las personas, tener un grupo fabuloso, yo dentro del mundo corporativo encontré a los que hoy son de mis mejores mentores, trabajé en empresas grandiosas donde nunca tuve acoso, ni discriminación, ni nada, cada que yo era mi preferencia mental, ahora quiero un nuevo trabajo, bueno parecía que concedido, verdad, entonces yo disfruté muchísimo esta etapa que ahora ya está famosa, esta etapa del godinato, durante 20 años estuve ahí y les digo es súper divertido y aquí entre nos es bien rentable, entonces mi vida era perfecta hasta ese 22 de octubre de hace dos años, él es el Sibarita, así le decimos a mi hijo porque el Sibarita es alguien que le gusta el buen vivir y al Sibarita le gusta la buena comida, el buen fútbol, los buenos atardeceres y los buenos muñecos de Mickey Mouse y ese 22 de octubre era yo creo que como el, ya perdí la cuenta pero más de 12 veces el Sibarita se había enfermado recurrentemente de las vías respiratorias, como buena mercadóloga y especialista en ventas que soy pues 20 años, yo tendí a buscar síntomas y esto ya era un patrón, sabes, entonces empezaba con un poquito de flujo nasal transparente, el ciclo era así, flujo nasal transparente por un día, luego silencio, luego flujo amarillo y luego tos y luego garganta y luego caos, entonces el ciclo duraba como cinco o seis días y si lo dejábamos que llegara caos, muerte y destrucción, el caos en mi casa era tengo que cancelar juntas, que venga mi mamá, siempre mis papás han sido unos santos, que vengan mis papás a ayudarnos dos horas desde donde vivimos, un rollo caos, entonces ya me la sabía, ya me la sabía y eso nos había pasado 12 veces, yo creo que desde los nueve meses en que no habíamos tomado el curso de paternidad efectiva y entonces no le dijimos a nadie que el niño tenía neumonía, so pena de caer nosotros, que malos padres, pero desde esos nueve meses hasta ese día, híjole ya habíamos perdido la cuenta de ese ciclo y ese día el chaparrito empezó con ¿qué creen? el temido flujo transparente nasal, dije no, ya me la sé, ya me la sé, era viernes y si no lo paramos ahorita, esto se complica por cinco días y si prefiero pararlo en el día uno porque en el día cinco, sorpresa, no sabemos qué huevito kinder se puede abrir ahí y hasta dónde se podía complicar la infección. Entonces ese día cancelé una conferencia que yo iba a dar en el TEC de Monterrey, yo soy egresada de ahí y con mucho que me gusta hablar, híjole cancelo, endocé todo, le dije, sabes qué, que nos cuiden al chavo un par de horas en lo que despacho lo más importante y de ahí lo llevo al doctor, me eché otra hora de antesala, bien divertido y ya salí con las gotas de siempre y listo, a las dos de la tarde estábamos en casa disfrutando porque la verdad afortunadamente como lo había agarrado al principio pues el chavo no tenía ni temperatura y pudimos jugar y disfrutar y demás, la salvamos si nosotros lo cortamos en el día uno no pasaba nada, la verdad día uno, día dos se acabó el flujo no temperatura, no nada, una salvada y no fue mucho drama hasta que mi sacrosanto esposo ese hombre que cada minuto que pasa gana brownie points para su santidad, su canonización me dijo, cómo te fue, cómo le pasaron y dije, sabes qué, estuvo perfecto, estuvo perfecto y entonces fui muy feliz, el contraste, la dualidad, fui muy feliz y fui muy triste porque mi nuevo día perfecto me había costado nada más la salud de Nicolás y, híjole entonces este mundo de rockstar corporativo este vivir en Disneylandia donde ya había de verdad diseñado la vida corporativa que más se podía sacar a ese diseño de vida ya había negociado la fresa les dije, rockstar, trabajo desde mi casa tres días concedido y los días que voy a la oficina yo me voy a las dos concedido y yo ya no quiero viajar concedido ya qué más podía pedir literalmente vivía en Disneylandia hasta que me di cuenta que Disneylandia está maravilloso mientras tú no seas la botarga de Mickey Mouse me voy a la oficina concedido y los días y los días y los días me voy a la oficina y los días quizás pues